Bueno, pues primero que nada preguntarle, ¿cómo vio esta primera sesión de la Permanente? ¿Cómo se sintieron ustedes como partido? Pues es al calor de dos proyectos distintos de nación, que se había venido manifestando ya de manera más cruda, más viva, digamos, con mayor vemencia, en los últimos días. Es normal, porque no hay que olvidar que en el contexto de este receso, en la Permanente va a estar siempre el tema electoral, el tema político. Y todo va a ser político, todo se va a politizar. Entonces, tiene que haber también los canales que garantice serenidad y coordinación para sacar adelante los trabajos de la propia agenda de la Comisión Permanente. Pero sin dejar de lado que esto es político, va a ser eminentemente político. Hay la disputa en seis estados importantes del país, que prácticamente están ubicados en todas las regiones. Lo mismo en la península de Yucatán, que en el este, en el caso de Tamaulipas, o que en el bache, para el caso de Hidalgo, o en el norte del país, en Durango, sin dejar de lado el bajío, una parte del bajío con aguas calientes. Entonces, es normal, va a estar también en Oaxaca, va a haber esa disputa, todo se va a traer al terreno, si se trata del programa para proteger el ingreso y bajar la inflación que echó a andar el presidente de la República, o si se trata todavía de los rescoldos del voto con relación a la reforma eléctrica. Entonces, digamos que es normal. Hay que dejar que pase el proceso electoral, hay que dejar que pase el proceso electoral, y cada quien va a sacar sus argumentos, no hay que asustarnos, forma parte de la política. Mientras no se llegue a agresiones de carácter físico y verbal, que uno puede lamentar, lo demás, en el marco del debate y de las posiciones encontradas entre dos proyectos distintos, digamos que será natural. Ok, y preguntarle su opinión precisamente sobre el plan inflacional. Pues lo que se vio el día de hoy por la mañana es la gran comunicación, la gran solidaridad y conjunción de esfuerzos que existe entre el titular del poder ejecutivo, el presidente de la República, el gobierno de México, sus dependencias con el sector privado, que es importante. La potencia que tiene el sector privado es fundamental, y la sinergia y la colaboración que pueda tener con un gobierno que está dispuesto a escucharlos e incorporarlos, es fundamental para atender algo que es en beneficio de México, de la economía de México, pero sobre todo de la economía de las y los mexicanos, sobre todo aquellos que tienen más mermado su poder adquisitivo. Entonces, inyectarle la colaboración de todos para proteger, sobre todo lo que tiene que ver con cereales y la canasta básica, es fundamental. Ok, entonces hay esta coordinación con el sector empresarial, el sector privado. Pues sí, hoy lo vimos, caras sonrientes, colaboración, disposición, amor a México, hay que rescatar eso. Gracias. Reforma electoral, ¿cómo va a correr la reforma electoral? Bueno, nosotros lo que queremos es, primero que los mexicanos, en este ejercicio que es el derecho a votar y ser votado, que de eso se trata esta reforma electoral, de que haya una verdadera libertad, con la mayor legalidad, certeza, transparencia, equidad, en el ejercicio de postularte como candidato, evitar los fraudes, la compra de voluntades, pero también el derecho que tiene la gente a participar de manera libre en el ejercicio de elegir a las autoridades. Para lograr eso y lograr la reforma, vamos a impulsar un gran diálogo. Yo, personalmente, voy a proponerle a la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, en su próxima sesión, que organicemos foros de parlamento abierto, en cuatro formatos, a diferencia de la reforma eléctrica, que fueron tres, queremos a nosotros organizar en cuatro formatos. Uno sería en el propio seno de la Junta de Coordinación Política para ver las cuestiones de carácter técnico, que incluye la participación de todos aquellos que ya tuvieron la responsabilidad de estar al frente del Instituto Nacional Electoral en su momento, del Instituto Federal Electoral, para que nos compartan su experiencia. También el proceso, cómo se dio el proceso y cómo evolucionó el proceso para la elección de los consejeros y, en su caso, magistrados para el caso del tribunal. Vamos a tener también el espacio de participación en comisiones para todos aquellos estudiosos, especialistas, académicos e investigadores de las cuestiones de carácter electoral, de análisis comparado con otras experiencias en otros países y tendríamos adicionalmente un debate en el canal del Congreso y vamos a invitar al sistema mexicano de radio y televisión para que nuevamente nos acompañe. Y la novedad sería también organizar foros regionales, toda vez que el proyecto de iniciativa que envía el presidente de la República implica o incluye la disminución de los integrantes de los ayuntamientos y de los congresos en los estados y también la representación pura a partir de listas estatales. Entonces, eso obliga a la participación también por parte de agentes políticos, de especialistas en el ámbito de los estados de la República. Entonces, ¿queda descartado que lo vayan a sacar durante un periodo extraordinario? Sí, yo creo que no podemos anticipar nada porque es un periodo muy largo. Hoy que escuchaba yo la demencia por parte de diputados y senadores, como debe de ser en la disputa y en el debate por las posiciones que cada uno de los grupos parlamentarios tiene, advertí que pensaban que hoy se instalaba y hoy mismo terminaba, se clausuraba la comisión permanente. No, son 120 días, estamos iniciando. Entonces, yo creo que hay que darle su tiempo, hay que revisarlo, hay que presentarlo, discutirlo. Primero, llegar a un acuerdo de cuál deben ser los formatos, la mecánica de la reunión, la dinámica que se va a desarrollar y después de eso ya podemos pensar en una fecha para que puedan sesionar las comisiones, que en este caso serían la comisión de reforma político-electoral y la comisión de puntos constitucionales. ¿Cómo se garantizará o cómo se hará, habrá garantías de que sean tomadas en cuenta las observaciones y las propuestas de la oposición? Como lo hicimos para la eléctrica, de los 12 puntos que ellos propusieron, fueron atendidos los 12. Ya será la responsabilidad de cada quien sí, votarán a favor o no, incluido, lo que ellos estén proponiendo. Bueno, advierte la oposición que no apoyarán la desaparición, la eventual desaparición del INE. Pues todos estamos de acuerdo en eso, porque en ningún lado de la iniciativa aparece eso. Luego son declaraciones ahí a bote pronto, ¿no?, que nos han dado el tiempo de leerla. Yo creo que en estos días va a haber chance de que la puedan leer, realmente no es la parte medular que se refiere a la modificación, reformas a artículos de la Constitución, a 18 artículos de la Constitución y los 9 transitorios. Te puedes ahí advertir que en ninguno de ellos se habla de la desaparición. De lo que se habla es lo que comentaba al principio, los criterios y el formato por el cual se eligen a los integrantes del Instituto y del Tribunal. Habla de que son 15, 18 reformas constitucionales, 15 más que la reforma eléctrica. ¿Cómo le van a hacer para que se aprueben si contraece la reforma eléctrica no se pudo? Bueno, pues primero a través del diálogo, del consenso interiorizar y de debatirlo, discutirlo. Va a ser un debate bonito. ¿Cree que la polarización, el llamado de traidores de la patria, los que votaron en contra de la reforma eléctrica, abonará a este diálogo para la reforma electoral? Es que no debemos destatanizar el término. Esa fue la realidad. Tú puedes escuchar y con respeto todos los calificativos que le hacen al desempeño del gobierno y nosotros no tenemos la piel tan delgada. Lo que pasa es que tomaron una decisión política que tiene consecuencias y deben de asumir la responsabilidad de sus actos. Y no es que lo digamos nosotros, está establecido en la Constitución. Cuando alguien trabaja para favorecer intereses extranjeros, intereses contrarios al interés de la nación, al interés general, es un traidor a la patria. Así de sencillo. Lo puedes matizar como quieras, pero esa fue la realidad. Estaba establecido, ellos lo propusieron, que quedara en el cuarto constitucional, que la electricidad es un prerequisito, una precondición para poder satisfacer los otros derechos humanos que establece la Constitución, como el derecho al agua, a la alimentación, a la seguridad. E incluso ellos lo propusieron y lo votaron en contra. Que quedara en la Constitución el litio como propiedad de la nación, votaron en contra. Que bajaran las tarifas en el décimo transitorio, lo votaron en contra. Que se desaparecieran, como quedó en la LIE, los contratos irregulares, ilegales del autoabasto, que benefician y le generan un perjuicio a México por 490 mil millones de pesos. Casi todo el presupuesto, más de todo el presupuesto de los programas sociales. Si eso no es traicionar a la patria, pues entonces yo no sé qué debe de hacer para traicionar a la patria. Oye, ¿y los que voten en contra de la reforma electoral serán considerados traidores? No, esa es otra cosa. ¿Fusilamiento pacífico o cómo? Ese será otro capítulo que todavía no estamos diciendo. Gracias. Gracias. ¿Pueden preguntarnos sobre lo del INAI, de la venusa que presentaron los del PAN ante el INAI por el tema de traidores a la patria? Un comentario que nos pueda regalar de eso. Que están en su derecho, vivimos en un país democrático, en un estado de derecho. Si ellos consideran que esa expresión agrede su privacidad y es motivo para que intervenga el Instituto Nacional de Transparencia, pues que lo hagan. Yo no tengo ningún inconveniente. Yo soy de amor y paz y vive la democracia. Gracias.